¡Hola! Bienvenidos al día 8 de 21 días de yoga. Soy Elisa y espero que estéis bien. Hoy trabajaremos la parte superior del cuerpo y nos centraremos en soltar, en dejar ir. Es muy raro que la vida funcione como creemos que lo hará. Todos tendemos a aferrarnos a diferentes cosas dependiendo de las experiencias que hayamos vivido. Pero al final, sea lo que sea a lo que nos aferramos, puede crearnos ansiedad, sufrimiento e infelicidad. Porque nos aferramos a esa conversación, a esa persona o a esa cosa que nos hizo tanto daño que se queda. Y se queda claramente no haciendo ningún bien. Así que es hora de dejar de identificarse con eso. Y de dejar ir esa pesadez, aceptando que no tiene nada que ver contigo. O que era lo que necesitabas experimentar en ese momento para estar donde estás ahora, siendo quien eres hoy. Vamos a empezar a soltar ahora mismo. Empezamos. Hoy empezaremos con la postura del niño. Abriendo las rodillas hacia los lados y los dedos de los gordos de los pies tocándose. Permite que la frente toque el suelo y que el pecho se hunda entre los hombros. Abriendo las rodillas hacia los dedos. Siente tu respiración. ¿Estás respirando superficialmente o profundamente? Llena tus pulmones. Hoy, en cada exhalación, te animo a que sueltes cualquier cosa que venga a tu mente que ya no te sirva. Una inhalación profunda y exhala. Última inhalación. Vamos a cuatro apoyos exhalando. Pierna derecha hacia atrás, brazo izquierdo hacia delante. Puedes mantener el pie trasero en el suelo en cualquier momento. Lleva el ombligo a las lumbares. Inhala, empuja con el talón hacia atrás ganando espacio y con el brazo hacia delante. Y al exhalar, llevamos codo y rodilla por debajo juntos. Inhala, alarga la espalda. Inhala, alarga la espalda. Inhala, rodilla y codo juntos. Inhala, alargando. Inhala, empuja con el talón hacia atrás. Inhala, empuja con el talón hacia atrás. Inhala, rodilla y codo juntos. Inhala, rodilla y codo juntos. Última inhalación. Inhala, alarga la espalda. Inhala, pulga. Inhala, atua altura. Repita el abdomen. Inhala, pulga. Asalia, pulga y codo juntos. Y salón hacia atrás. Inhala, pulga y codo juntos. Inhala, pulga y codo juntos. Inhala hacia atrás. Inhala empujando con el talón hacia atrás ganando espacio y con el brazo hacia delante. Al exhalar rodilla y codo por debajo. Inhala alarga. Exhala rodilla y codo juntos. Inhala alargándote. Exhala aprieta el abdomen. Inhala empuja con el talón hacia atrás. Exhala rodilla y codo juntos. Última inhalación alarga la espalda. Y al exhalar aprieta el abdomen fuerte. Y vamos a cuatro apoyos. Inhala profundamente. Perro que mira hacia abajo. Exhala. Presiona con cada talón alternándolos hacia el suelo. Empezando a notar la parte trasera de las piernas despertando. Permite que los talones caigan hacia un lado. Tal vez sintiendo el estiramiento en el lateral. Talones hacia el otro lado. Y volvemos al centro. Pasitos pequeños al frente. Mediapinza inhala. Pinza de pie. Exhala. La cabeza pesa. Y empezamos a incorporarnos. Brazos al cielo inhala. Manos al pecho. Exhala. Brazos al cielo inhala. Dóblate hacia delante desde las caderas. Exhala. Media pinza. Inhala. Espalda recta. Manos al suelo. Pies hacia atrás. Tabla. Exhala. Manos debajo de los hombros. Y abre los dedos. Empuja el suelo creando espacio entre los homóplatos. Tres respiraciones. Inhala por la nariz. Exhala. Inhala. Continúa creando espacio entre los homóplatos. Exhala. Aprieta el abdomen. Inhala. Y exhala. Hombros hacia delante. Rodillas al suelo. Inhala. Bajamos al suelo. Exhalando. Presiona con los empeines hacia el suelo. Mini cobra. Inhala. Abre pecho. Perro que mira hacia abajo. Manteniendo el abdomen fuerte. Exhalando. Respira. Respira. Siente como si algo te estirara desde el final de la columna en diagonal hacia el cielo. Al mismo tiempo que sientes como los talones se hunden hacia el suelo. Continúa respirando. Exhalando. 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 Una última inhalación. El exhalar, pasos pequeños al frente. Media pinza, inhala. Pinza de pie, exhala. La cabeza pesa y despacio nos incorporamos. Brazos al cielo, inhala. Dóblate desde las caderas, exhalando. Pinza de pie. Media pinza, inhalamos espalda recta. Tabla, rodillas al suelo y exhalando cuerpo al suelo. Minicobra o perro que mira hacia arriba, inhala. Perro que mira hacia abajo, exhala. Tres respiraciones. ¿Qué puedes dejar ir aquí y ahora? En tu próxima exhalación, suéltalo. Vacía los pulmones. Inhala profundamente. Y al exhalar, pasitos al frente de la esterilla. Media pinza, inhala. Pinza de pie, exhala. Nos incorporamos hacia arriba para la última ronda. Brazos al cielo, inhalamos. Dóblate desde las caderas, exhalando. Media pinza, inhala. Hombros hacia atrás. Tabla, rodillas al suelo y hacia el suelo, exhalando. Minicobra o perro que mira hacia arriba, inhala. Perro que mira hacia abajo, exhala. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Pasitos hacia el frente. Media pinza, inhala. Pinza de pie, exhala. La cabeza pesa y nos incorporamos lentamente. Brazos al cielo, inhalamos. Manos al pecho, exhalamos. Pies a distancia de caderas o dedos gordos de los pies tocándose. Con una pequeña separación entre los talones. Brazos al cielo, inhala. Hunde las caderas, exhala, silla. Cuatro respiraciones. Inhala por la nariz. Exhala, abraza espinillas hacia el centro. Inhala, alarga la columna. Inhala, exhala, exhala, mete costillas. Inhala y exhala. Toma aire. Pinza de pie, exhalando. Media pinza, inhala, hombros hacia atrás. Manos al suelo, pies hacia atrás, tabla. Exhalando. Empuja el suelo y activa el abdomen. Hombros hacia delante, rodillas al suelo, inhala. Baja al suelo, exhalando. Presiona con los empeines el suelo. Mini cobra o perro que mira hacia arriba, inhala. Perro que mira hacia abajo, exhala. Pierna derecha al cielo, inhala. Pie entre las manos, exhala. Siempre puedes coger el pie con la mano. El pie trasero se abre un poco y está plano en el suelo. Caderas miran hacia el frente. Brazos al cielo, inhala. Guerrero uno. Exhala, relaja entre los homóplatos. Inhala, alarga la columna. Exhala, mete costillas. Inhala, cadera derecha, tira hacia atrás. Exhala, izquierda, empuja hacia delante. Inhala. Y exhala. Inhala. Inhala. Abre hacia la izquierda, exhalando. Guerrero dos. Inhalamos, talones en línea. Exhalamos, rodilla delantera encima de tobillo. Inhala. Inhala, alarga la columna. Inhala. Y exhala. Inhala, mete costillas. Inhalamos, mirando la mano del frente. Exhalamos, relajando hombros. Inhala, exhala. Invertimos el guerrero inhalando, manos al frente, perro que mira hacia abajo, exhalando. Pierna izquierda al cielo, inhala. Pie entre las manos, exhala. El pie trasero se va a abrir un poco y va a estar plano. Las caderas miran al frente y llevamos los brazos al cielo. Inhala, guerrero uno, exhala, relaja entre los hombros. Inhala, alarga la columna, exhala, mete costillas. Inhala, cadera izquierda, tira hacia atrás. Exhala, derecha, empuja hacia delante. Inhalamos y exhalamos. Inhala, abre hacia la derecha, exhala, guerrero dos. Inhalamos, talones en línea. Exhalamos, rodilla delantera encima de tobillo. Inhala. Inhala, alarga la columna. Exhala, mete costillas. Inhalamos, mirando a la mano del frente. Y exhalamos, relajando hombros. Inhala y exhala. Invertimos el guerrero, inhalando. Manos al frente y al suelo. Perro que mira hacia abajo, exhala. Última ronda, esta vez fluyendo. La respiración manda y el movimiento sigue. Tomamos una inhalación profunda y al exhalar pasitos pequeños al frente. Media pinza, inhala. Pinza de pie, exhala. La cabeza pesa y nos incorporamos. Brazos al cielo, inhala. Silla, exhala, hunde caderas. Inhala profundamente. Pinza de pie, exhala. Media pinza, inhala, hombros atrás. Manos al suelo, tabla, exhala. Hombros al frente, rodillas al suelo, inhala. Bajamos hacia el suelo, exhalando. Mini cobra o perro que mira hacia arriba, inhala. Perro que mira hacia abajo, exhala. Pierna derecha al cielo, exhala. Pierna derecha al cielo, inhala. Pie entre las manos, exhala. Pie trasero plano, guerrero uno, inhalamos. Guerrero dos, abre hacia la izquierda, exhala. Guerrero invertido, inhalamos. Manos al suelo, exhala. Manos al suelo, exhala. Perro que mira hacia abajo. Pierna izquierda al cielo, inhala. Pie al frente entre las manos, exhala. Pie trasero plano, guerrero uno, inhala. Guerrero dos, exhala, abriendo hacia la derecha. Guerrero invertido, inhala. Y manos al frente y al suelo, exhalando. Perro que mira hacia abajo. Continúa respirando. Aprende a enamorarte de ti mismo todos los días. Porque las experiencias de la vida van y vienen. Pero tú fuiste, eres y serás tú. Nutre tu mente, cuerpo y alma. Dejando ir lo que ya nos sirve y creando espacio para lo nuevo que viene. Toma una inhalación profunda. Y al exhalar, pasitos pequeños al frente entre las manos. Media pinza, inhala. Pinza de pie, exhala. Entrelaza los dedos detrás de las lumbares. Y puedes estar aquí o permitir que los brazos caigan por encima de la cabeza. Inhalando y exhalando. Vacía los pulmones. Inhala. Y al exhalar, manos al suelo. Pies hacia atrás. Perro que mira hacia abajo. Llevamos las rodillas al suelo a cuatro apoyos. Brazo derecho al cielo, inhala. Llévalo por debajo del izquierdo, exhalando y hombro al suelo. Dos respiraciones profundas por la nariz. Y lentamente volvemos al centro. Brazo izquierdo al cielo, inhala. Brazo izquierdo al cielo, inhala. Llévalo por debajo del derecho, exhalando hombro al suelo. Inhala profundamente. Y exhala. Continúa respirando. Bien. Despacionen. Absorbitant. Espírit Absorbitant. Y lentamente volvemos al escudo. al centro. Pies hacia atrás, tabla. Manos debajo de los hombros y mantén el abdomen fuerte como si un cinturón ancho estuviese apretando la cintura. Deja caer los talones hacia la izquierda y el brazo derecho va hacia el cielo inhalando, tabla lateral. Dos respiraciones. Inhalamos por la nariz y exhalamos. Inhala, quédate para la exhalación. Mantén el hombro de abajo súper fuerte y lleva los dedos del pie de arriba por detrás de la pierna izquierda y el brazo derecho por encima de la cabeza. Postura de cosa salvaje expandiendo el pecho. Última inhalación y vamos a tabla exhalando. Mantén el abdomen fuerte. Inhalamos aquí y perro que mira hacia abajo, exhalando. Vamos a tabla de nuevo. Esta vez dejando los talones caer hacia la derecha. Brazo izquierdo por encima de la cabeza y hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo. Inhala por la nariz y exhala. Inhala, quédate para la exhalación. Mantén el hombro de abajo súper fuerte y lleva los dedos del pie de arriba por detrás de la pierna derecha. Brazo izquierdo por encima de la cabeza. Postura de cosa salvaje expandiendo el pecho. Última inhalación. Y al exhalar vamos a tabla manteniendo el abdomen fuerte. Inhalamos. Perro que mira hacia abajo, exhalamos. Llevamos los codos al suelo y mantenemos manos y codos a distancia de hombros. separa los dedos y presiona con las manos el suelo, mirando hacia las rodillas. Postura del delfín. Dependiendo de lo largo que tengamos los húmeros y el cuello, puede que algunos de nosotros tengan que mirar hacia delante. Puedes quedarte aquí o caminar con los dedos de los pies hacia delante un poco más. Inhala por la nariz y exhala. Dos más. Inhala. Exhala. Rodillas al suelo y nos tumbamos boca abajo. Vamos a poner la mejilla derecha en el suelo y los brazos de cactus. Mantén el brazo derecho a 90 grados y presiona suavemente con el antebrazo y la palma de la mano hacia el suelo. Lleva la mano izquierda cerca de tu pecho y empezamos a subir el hombro abriendo el pecho. Dependiendo de tu cuerpo, esto puede ser suficiente estiramiento del hombro. O puedes llevar la pierna izquierda por encima de la derecha. O incluso el pie por detrás de la pierna derecha. Recuerda que no se trata de cuanto más mejor, sino de lo que se sienta bien con uno mismo en este momento. Al final, se trata de crear una práctica segura y duradera sin lesionarnos. Deja el ego de lado y siente qué es lo que te pide tu cuerpo. Última inhalación y despacio volvemos al centro, exhalando. Mejilla izquierda en el suelo y mantén el brazo izquierdo a 90 grados. Presionando suavemente con el antebrazo y la palma de la mano hacia el suelo. Lleva la mano derecha cerca de tu pecho y empieza a elevar el hombro derecho del suelo. Intenta reflejar lo mismo que hiciste en el otro lado, en este. Continúa respirando. Una última inhalación y despacio volvemos al centro, exhalando. Desde aquí, vamos a tumbarnos boca arriba para la última postura. El bebé feliz. Lleva las plantas de los pies hacia el cielo. Y recuerda que tenemos varias opciones. Puedes coger por detrás de las rodillas, los tobillos, los dedos gordos de los pies o la parte exterior de los pies. Intenta mantener toda la espalda en el suelo, incluyendo el sacro y el coccis. Puedes presionar suavemente hacia el suelo con las manos, llevando las rodillas hacia los lados de las costillas o quedarte donde estás. Continúa respirando por la nariz. Profundamente. ¡Iacpable! Puedes escalar. Gracias por ver el video Y lentamente deshacemos la postura preparándonos para la relajación Shavasana o postura de descanso Palmas de las manos mirando al cielo, pies cayendo hacia los lados Que puedes soltar aquí, que ya no te sirve Déjalo ir con cada exhalación Relájate Caroline Mize dice Deja ir Deja ir como pensaste que debería ser tu vida Y abraza la vida que está tratando de abrirse camino en tu conciencia Estate preparado para aceptar todo lo que la vida tiene que ofrecerte Deja ir la duda, la autoestima y el odio a uno mismo ¿Por qué? Porque eres perfecto o perfecta Porque mereces la pena Y porque te lo mereces Regálate unos minutos Aquí Y relajándote ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Namaste. Gracias. No te olvides de suscribirte y darle al like. Es gratis. Espero que tengas un día maravilloso. Hasta pronto. Bye. 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 No te olvides de suscribirte. No te olvides de suscribirte. No te olvides. No te olvides de suscribirte. No te olvides de suscribirte. No te olvides de suscribirte.